Recomiendan no usar el nombre de muralla china, llamarla de la manera que desde siempre la han llamado, les roques de la vila o les den de finestres. Un buen morcilla. Buenos días chicos, hoy vamos a ver la muralla china de finestres. Finestres es un pueblo abandonado que ahora os mostraremos y la muralla china es una preciosidad, no es muy conocida pero es chulísima. Las rutas suelen ser unos 13 kilómetros con 400 de desnivel, lo único es que si llevamos buen coche, podemos ahorrarnos un buen tramo de andada. Nosotros nos hemos alojado en Estopiñán del Castillo, un pueblo que está a unos 20 minutos de donde empiezan las rutas. Muy atentos allá abajo, porque hay un cruce donde sale un sendero que tenemos que coger en esta dirección. Justo la carretera va por ahí. Entonces muy atentos que el único cruce es un poco lioso. Ginny ha visto la fuente de finestres. Aquí escondía ¿no? ¿Estás segura? Font de finestres. Se ha convertido en un cagadero. Sí, lo coges. ¡A cagar, guarros! Y ya hemos llegado por aquí al inicio del pueblecete. También se puede ir a la ermita de San Marcos. Vamos a ver este pueblo abandonado, Ginny. Vamos ya. La vez que encontramos, por lo pronto, han decorado una cruz. La han puesto de Navidad. O sea que por aquí han tenido que pasar. No hace mucho. Mira si está todo decorado, está todo súper bonito. Esto no tiene que tener mucho tiempo, ¿eh? Finestras, finestres. Senderos por la sierra del Montsec. Mira esto, vamos a ver. La ermita de San Marcos. Te adoro. Y aquí lo que no veo es la muralla china. Pero está un poco más para allá, Ginny. Ah, sí, mira. Esa es una mesica, pero aquí es donde han asado yo creo, ¿eh? Sí que está la ermita de San Vicente y la muralla china desde San Marcos. Ponte el casco. En su época tenía que estar guapísima porque tiene unos arcos súper chulos, la verdad. Y estos escritos son muy interesantes. Darle al pause en el vídeo y leerlo. Pero este está escrito por una persona del pueblo que tuvo que abandonarlo por inundaciones. Y la señora con 90 años escribió esto muy bonito, la verdad. Este escrito no lo rompáis, que lo he escrito con el corazón. Y no estamos en China. La muralla china es de Finestres. Cuando os pregunten por la muralla china, decirles que está a 13.000 kilómetros, en China, no en Finestres. Qué bromistas que son esta gente. Recomiendan no usar el nombre de muralla china. Llamarla de la manera que desde siempre la han llamado. Les rogues de la vila o les den de Finestres. ¿Qué tal por ahí? ¿Esto qué era? Esto es la iglesia del pueblo, ¿no? Mira. ¿Qué han puesto encima del hito? ¿Qué han puesto un higo? Un higo, sí. ¡Chó! Porque me lo como. Como veis, todo el pueblo abandonado. Lo abandonaron por inundaciones y por infertilidad de las tierras. Aquí ya no se podía vivir. Así que así es como ha quedado. Vamos a hacer un poco de spoiler. Pero viene siendo eso. Seguimos dirección la ermita de San Marcos. ¡Vaya mirad lo guapo tiene! Mira qué banquico. Aquí nos tenemos que haber hecho el café. Sí señor, ¿eh? Y como hemos dicho antes, está la casa COICS. La única vivienda de Finestras conservada en buen estado que se habita de forma ocasional. y también al oeste de la impresionante formación geológica se distingue la Casa del Señor. Un posible torreón defensivo de origen medieval que lo podemos ver ahí. ¿Pero hay que ser algo o qué? ¡Hostia, qué guapo tú! San Marcos ha vuelto a su ermita. ¿Pone? Nos vamos adentrando en la doble muralla. ¿Qué has visto por ahí? córnicabra. Por lo que parece en la muralla china se hace no escalada porque no hemos visto cintas para abajo chapas pero por lo que parece que sí que se hace lo que es la cresta andando por aquí y te vas asegurando con un montón de chapas que hemos estado viendo la verdad. ermita de San Vicente Sí esa vamos Vamos Eso sí ha un hito sí, sí hacia la ermita de San Vicente pequeña gran aportación ¡Oh! ¡Qué rico la iglesia! ¿Eh? ¡Ya va! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Salvaos! La ermita de San Vicente. Por ahí puedes subir haciendo una contraposición, ¿eh? Como podemos ver, el lago ha bajado un montón. Antes el agua llegaba hasta aquí abajo que lo pone ahí detrás en el cartel y ahora está allí, bien lejos. Además se nota bastante el corte de allá arriba hasta aquí abajo. Toda la muralla chinorris. Y esta sería la ermita de San Vicente. En aquella dirección tenemos el embalse. Y en nuestra izquierda tenemos toda la hilera de la doble muralla china. ¡Chinorris! Y ahora grabo la inversa. Allí vemos la ermita de San Marcos. Y aquí lo que antes era y ahora es, claro, pero veíamos desde lejos, la ermita de San Vicente. El torreón o la casa del señor está justo aquí detrás. Jenny me reclama. ¿Qué hay por ahí? ¿Un mirador? ¡Una puerta! ¡Oh! ¡Cuidado, eh! ¿Estaba peligroso? No salgo disparado. Este es el cruce del que antes hablaba. Hay justo un poste que nos indica que va por aquí y no por la carretera. La única aclaración, que el pueblo lo tenemos allí detrás. Jenny. Final de ruta. Hasta aquí el día y la ruta de hoy. Ahora nos queda únicamente descansar, ver las fotos y editar este vídeo para ustedes. ¡Nos vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡No! 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 ¡No!